Bienvenidos a mi canal Campus Fit, les había prometido un video en español, entonces aquí estoy cumpliendo eso. Hoy les voy a enseñar dos B Series que creo que ustedes deberían de intentar en su siguiente entrenamiento de hombros. Empezando con la primera parte del primer B Series, empezamos con press con mancuernos, pero en vez de press con mancuernos regulares, lo que hicimos fue que la parte negativa del movimiento, contamos 3 segundos, luego estás deslizando la pesa un poco más despacio para causar más resistencia en el hombro y en la parte positiva del movimiento está siendo un poco más explosivo. Antes de que empiecen un entrenamiento así de difícil con hombros especialmente, les recomiendo que calienten los hombros antes de entrenar, ya sea con pesa leviana o con bandas de resistencia, pero calienten los hombros que eso es para mí, en mi opinión, es lo más fácil de lastimar en el cuerpo. Cuando vayan a escoger las pesas para este movimiento, empiecen con algo más liviano y aunque se sienta liviano al principio, acaben la serie antes de subir de peso, porque muchas de las veces vas a sentir las pesas un poco livianas, pero te vas a dar cuenta que al medio de la serie ya tus brazos se están cansando, entonces acaba la serie y ya si sientes que puedes subir de peso, ya le subes después de esa serie. Estábamos tratando de agarrar de un rango de 8 a 10 repeticiones, trabajando esos negativos y acabando luego sin poner las pesas para abajo, fuimos de 8 a 10 repeticiones normales, un poco más explosivas. Si tienes a alguien que te puede ayudar, también sería muy bien que te ayude nomás en la parte de las últimas 8 a 10 repeticiones explosivas, para que puedas acabar y no te vayas a lastimar. Para los que no saben, una biserie viene siendo un ejercicio y moviéndote al siguiente ejercicio sin descansar. En cuanto acabas el primer ejercicio, haces el segundo ejercicio y esa es una biserie. Entonces la segunda parte de esta biserie fue el levantamiento frontal con la barra, pero lo que estás haciendo diferente es que la estás trayendo un poco más cerca a tu cuerpo, a la altura de tu barba. La traes para arriba y extiendes los brazos arriba para agregarle más resistencia. Si se dan cuenta, mi amigo Spencer está levantando la barra un poco más cerca a su cuerpo y luego moviendo la barra para enfrente. Yo, como tengo problemas con los hombros, tengo que levantar la barra un poquito más lejos y agarrar la barra un poquito más abierto. Entonces, si lo agarras un poco más abierto y no levantas la barra tan cerca a tu cuerpo, se va a sentir un poco mejor en tus hombros, nomás para aquellos que tienen problemas con los hombros como yo. Después de ahí, seguimos al segundo biserie que creo que les podría ayudar mucho también. Es algo diferente. Este se llama una serie de pirámide que viene siendo empezando con una pesa liviana, moviéndonos a otra pesa un poco más pesado y luego a lo más pesado que puedas, otra vez a lo mediano y a lo más liviano. Por ejemplo, si me acuerdo bien, empecé con las mancuernos de a 20 e hice 7 repeticiones. Después las solté a las reglas de 25, 7 repeticiones. Las solté a las reglas de 30, 7 repeticiones. Luego con las de 25 otra vez por 7 y las de 20 por 7 al último. Con cualquier movimiento de los hombros tienes que asegurarte que no estás usando tu cuerpo para agarrar vuelo. Tienes que ser todo controlado, sino la posibilidad de que te lastimos los hombros va a ser un poco más alta. En inglés sí me sé todos los nombres de los ejercicios, pero en español sí me cuesta un poco de recordarme y aprenderme cómo se llaman los ejercicios, pero como les dije, voy a estar tratando de mejorarme y para seguir haciendo videos así si les gustan. Pero creo que este ejercicio se llama vuelos con mancuerna. Una de las cosas que te tienes que acordar cuando estás haciendo este ejercicio es de que los hombros, los codos, siempre tienen que estar más altos que la muñeca. El primer Biserie fue enfocado un poco más en la parte anterior del hombro o frontal del hombro. Estos vuelos con mancuerna son más enfocados en la parte lateral del hombro. Y este ejercicio que seguimos con la segunda parte de este Biserie es más para la parte posterior del hombro, que es la parte de atrás, para hacer esa ilusión de que el hombro está un poco más redondo. Estos se llaman face pulls, no sé cómo se llaman en español, pero lo has visto muchas veces en el gimnasio que la gente agarra la rope, la cuerda. Es el rope que está conectado al cable y si han visto mucha gente, lo hace así jalando hacia la cara, por eso se llama face pulls. Entonces, esto es el mismo, casi la misma cosa, pero usando las mancuernas en vez del mecate ese. Te acuestas en la camilla y jalas las mancuernas hacia arriba, tratando de abrir los brazos lo más que puedas. En vez de traértelo aquí enfrente, vas a tratar de abrir con las mancuernas. Recuerden que tiene que usar el peso más adecuado ustedes, un poco más liviano. Es la primera vez que lo van a intentar, entonces vayan un poco más liviano. Ya cuando le agarren la onda, ya le van subiendo de peso la onda. Cualquier pregunta que tengan sobre este entrenamiento, por favor, déjenlo en el comentario abajo. Si les gustó este tipo de videos, suscríbanse por favor, denle like al video y déjenme sus opiniones en que puedo mejorar o que más quieren ver de estos videos. Otra vez, gracias por todo el apoyo y los miro en el siguiente video.